...culturas con todo este talento que se han exportado. El director que ha preparado y se ha exportado por la enseñanza e instrucción de todos estos hermosos jóvenes, el ingeniero Luis Zapata, coreógrafo, ingeniero Edwin Antonio Lausosa. Con su vicepresidente Carlos Fernández y René Martínez, el secretario Jorge Luis Ullá, el tesorero, profesor Armando Cerda y Vilma Prendiz. Vocales, Jaime Tomárez y Carlos Chavarría. Piscales, Erika Hernández y Michael Vega. Desde su fundación han participado en grandes eventos magníficos a nivel nacional e internacional. Son campeones cinco años consecutivos del Carnaval Alegría por la Vida Nicaragua. Campeones del Festival Internacional de Bandas realizado en Sabanilla, Costa Rica. Y reconocidos por la participación en diversos eventos internacionales. Le hacemos el segundo llamado a las familias. Hagamos espacio hacia los costados para que la banda Real Unión se pueda desarrollar a la perfección. Recibamos de con fuertes aplausos en el segundo festival de bandas rítmicas del 2023. ¡Sincomo! ¡Sincomo! Si ganas de decirle a la familia, por favor, le hacemos con mucho cariño el llamado a hacer espacio hacia los costados. ¡Sincomo! 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 Por favor, hagamos caso al llamado con mucho cariño que le hacen los miembros de la banda Independiente Real Núñez Rivas, que traen una hermosa presentación, pero necesitan el espacio suficiente para desarrollarse. Una vez más les pedimos que por favor abran el espacio. El evento es realizado por nuestro buen gobierno saninista, el gobierno de la conciliación y unidad nacional y el movimiento cultural y el rey un gama de juventud saninista. Ahora agradecemos a todas las familias que nos acompañan esta hermosa noche, a todos los medios de comunicación, a toda la parte de comunicación de todas las páginas de la banda que nos acompañaron, ese gran esfuerzo que han realizado desde horas tempranas de la tarde, donde inició el evento en el parque de Manuel Morales y Rubio, y aquí finalizando nuestra hermosa calzada de Rivas, en nuestro Rivas, tres mesas heroicas y uno de los bancos. Nos agradecemos también el apoyo y la participación de todos los secretarios políticos, de todas las instituciones, sobre la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. Nos alistamos, a continuación con ustedes, la banda independiente, Real Unión Rivas. Fuertes los aplausos. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.